Disculpa por llamarte, tal vez te molesta Disculpa por llamarte, tal vez te molesta Son mucha maña guapí, galleta murrán Son mucha maña guapí, galleta murrán ¡Vamos gatito de lucho! ¡Un temito más! De la autoría de Coya, Coyita, con mucho cariño Abre el estilo de arte y violín ¡Vamos con Chimaycha, Coyito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayacucho, te quiero mucho! Disculpa por llamarte, tal vez te molesta Disculpa por llamarte, tal vez te molesta ¡Vamos chicas! ¡Se escucha maña guapí, galleta murrán ¡Se escucha maña guapí, galleta murrán! ¡Voy a mi liga! ¡Gracias! Radio Javi ¡Ayacucho! ¡Vamos! ¡Les goto! Para toda la familia, para Domita, Mauricia, Mauricia y Amacuri ¡Soy lo último! Para toda la familia, para Domita, Mauricia y Amacuri Y así con sentimiento, agrupación musical, los sellos de Guadalajara ¡Soy lo último! 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 ¡Soy lo campana! ¡Soy lo especie! ¡Soy loitative! ¡Soy lo��를! ¡Soy lo lover! ¡Soy lo SMS! ¡Vueltecita! ¡Y ese bajo cómo suena! ¡Saurito Roca! ¡Y la voz en el regalo! ¡Ajá! ¡Voy a ver! ¡Tómala, tómala, tómala! Tu casa, tu barista chum, pregunta tu barista chum Tú vas cayendo y por su querida más Tú vas cayendo y por su querida más ¡Pásame el agua! A tu respeto, trajita tu barista chum Tú vas cayendo y por su querida más Tú vas cayendo y por su querida más ¡Ali! Saca la seguridad Saca la seguridad ¡Eso! ¡Ay, vuelva a morir! ¡Y arriba, arriba, Tadú! ¡Y arriba, Iacucho! ¡Y arriba, Huacabelita! ¡Y arriba, familia! ¡Uzum, mi guapí! ¡Pasa, su guapí! ¡Y a un placer, su llena! ¡Cierra con la placer, su llena! ¡Seguimos! ¡Sus, su guapí! ¡Pasa, su guapí! ¡Pasa, su guapí! ¡Y a un placer, su llena! ¡Cierra con la placer, su llena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Michael! ¡Muy con la placer, mi amaba, Tadú! ¡Y así llegamos a Yauli! ¡Llegamos a Bancaio! ¡Sí o no! ¡Ay, ira! ¡Ahí va! ¡Ay, a gucha! ¡Gregalitos rugos! ¡Rosa la vida! ¡Rosa la vida maestro! Saúl de Roca, desde abajo, Chadito Flores Goza, goza Chay de Chata, chay de Chata Tomala, tomala Así, 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 así Oye, la cintura, cintura, cándula, cintura, cándula, cintura, cándula Oye, sí Y así nos vamos Por todo el Perú Con los años de Guadalajara Sigue, sigue Ahí está Tomás, Pansola y familia Siempre por San Pedro de Coris Surprete a Guadalajara Casey, Pinches, Pichero Arriba Coris Cobrisa, Expansión Vamos, chicas, vamos, chicas Vamos, chicas Esos sobritos, sobritos, sobritos Ay, ay, ay Guadalajara 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 Por este merupi Por este merupi Por mi Pusay Guadalajara Vivió Guadalajara 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 ¡Vamos, Enliria Martínez! ¡A Mareo Márquez! Súper, ríos y chay, aguar, mailleta y chay, gá Súper, ríos y chay, aguar, mailleta y chay, gá Cintura, te llenar, mar y te rey, gá Cintura, te llenar, mar y te rey, gá ¡Eso! 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 ¡Así ya saben! ¡Así van a la gente maravillosa! ¡Cerveza de todos! ¡Oye, ay! ¡Y arriba a Perú! ¡Chao! Cerveza Cristal estoy tomando Cerveza Fierce la estoy tomando Y las chapitras estoy tomando Y las chapitras estoy tomando Cerveza Cristal estoy tomando Cerveza Fierce la estoy tomando Y las chapitras estoy tomando Y las espuma estoy tomando ¡Ey! ¡Ahora todos mis amigos de Giauli! ¡Con cariño los árboles de Guadalajara! ¡Para mis amigos de Socos! ¡Bichos! ¡Azajay! ¡Azajos y! ¡Para la febrina! ¡Concro! ¡Para los amigos de Ocros! ¡Chiara! ¡Vamos, vamos! ¡Y nos vamos para Churcamba! ¡Locroja! ¡Hongo! Así es lo mismo estoy votando Así es lo mismo estoy votando A las cholitas para para adorar A las cholitas jugadores ¡Vamos, Alfredo! Guajinacheta, cuya chacurra Guajinacheta, cuya chacurra ¡Ey! ¡Y ojalá por chacar la amistad! ¡Y ojalá por chacar la amistad! ¡Ey, niñacha! ¡Alfredo! ¡Alfredo Peurima Gármese! ¡El Popular Gato! ¡Desde Estados Unidos! ¡Para Hugo Poma! ¡Ciandra Borguari! ¡Talla caja! ¡Y ojalá se rira! ¡Arriba! ¡Locas! ¡Michael! ¡Michael Guamaní! ¡Alex Riveros! ¡Y somos! ¡Agrifación musical! ¡Los ellos de Guacabelita! ¡Para el ingeniero Lucho! ¡Cocita! ¡Puti! ¡Mi esposa! ¡Soy gracias a Boralitas! ¡Corazura, Sergio! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Para José y Conga! ¡Y esposa! ¡Adari Sánchez! ¡Juan Conga y esposa! ¡Lucy Rojas! ¡Siempre por... ¡Maisena Antaparco! ¡Cinfe!